Chicos, tercer y corromomentos del día de hoy en la cuenta de tiralíneas Por ahora hemos sacado a Vieira y a Enri Así que a ver si tenemos suerte, gracias a Han por el follow y a Hugo por el autofost Tiralíneas empezamos a buscar por izquierda o por derecha Tú me dirás, tiralíneas, tú me dirás Izquierda He buscado dos por derecha, así que Tiralíneas es el primero donde dice izquierda Primero comprobamos si es momentos o no Y ya muy mal Primero comprobamos si es momentos o no es momentos Tiralíneas, muchísima suerte, tío Nos acercamos, tiralíneas, al primero de los tres iconos Al de la izquierda, veamos primero si es momentos o no No es momentos, ¿vale? El primero es prime simplemente El primero es prime simplemente y no momentos No es momentos, es simple prime Es van de alzar A ver Buen portero, pero es van de alzar F, el primero F, tiralíneas El primero F, no te preocupes, tiene que haber algún F, tiralíneas Tiene que haber algún F Vamos con la derecha Es muy buen portero, sí Pero no queremos un portero Es muy buen portero, pero no queremos un portero Es momentos Gente, es momentos Este es momentos Ay, 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 ay Y empieza la calentada Y empieza la calentada que está en momentos, mi gente Y empieza la calentada que está en momentos Ayy, ay, 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 ay Miramos o no Me da miedo, me da hasta miedo, tío Сидorf Es Moments Pero Sidor Moments cuánto vale Pero vamos a mirar el precio de lo que ha llevado por ahora Llevamos a Van der Sar Van der Sar Prime que vale 215k Y Sidor Moments vale Igual, 215k Vamos a ver los stats Vamos a ver los stats Queda el del medio Tiene mucha suerte tío No hay momentos, spray normal Muy mal pase Muy mal físico Muy buen tiro ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta basura? Muy buen tiro, niños Ni en junio Ni en junio Ni en junio Ni en junio te dan algo tío Ni en junio te dan líneas Ni en junio Madre mía ¿Quieres a Seedorf, no? Supongo que si yo cogería a Seedorf también, ¿quieres a Seedorf, no? Madre mía Madre mía Buenísimo ese va a Nistel, Roy Sois unos cabrones, es lo que sois Seedorf ¿Qué hago? Cojo a Seedorf, ¿no? Cojo a Seedorf Supongo que si, ¿no? Madre mía, te lees ¿Te lo meto en alguna plantilla para que lo veas? Piquito grande se ha sobrado, eso parece Si compara... ¡Ojo! Le saqué a Kimmich y la semana pasada le saqué a Kimmich La semana pasada le saqué a Kimmich Bueno, jueves le saqué a Kimmich rojo Madre mía Lo vamos a meter por aquí por Balak Simplemente por verlo, ¿se jubiló a Nistel, Roy? Hombre, si está en Iconos porque no está jugando ya el fútbol Sigue aquí, ahora voy a dar mi cuenta Vale, eh, ¿dónde está? ¿Cuánto me detiene? ¿Cuánto me detiene? Madre mía Bueno, tiralíneas Gracias de corazón por invitarme, te amo, pero... Tira líneas está complicada 11 sobres, tiralíneas, ¿a qué esperas? ¿A qué golazan tus sobres, tiralíneas? Gracias de corazón por invitarme Pero una F, una F, tiralíneas ¿Una F? Madre mía Madre mía, tiralíneas Vamos para mi cuenta, abrir el pick más 85, gente Tiralíneas, lo siento Lo siento ¿Tienes permiso para dejar de sufrir? Los puntos de Erky Otra vez lo he olvidado Ha salido un momento solo, ¿no? Pues tengo, 0-1 Y solo sale... No, han salido dos Acabo de dar la predicción, ¿mal? Ah, no, ha salido solo uno No lo he visto, no lo he visto No lo he salido, no lo he salido Vale, vamos con pick más 85, gente Nada, está bien, una pena Porque ya he buscado algo tocho Pero es que no sale ni a tiro Ya, tío, pero ya... Es complicado que te saliera algo tocho Tiralíneas ¡Gente! Hacemos un escondrijo Hacemos un escondrijo con mi pick Nada, aquí estamos de escondrijos Hacemos escondrijo a full Hacemos un escondrijo a full, ¿no? Es el equipo, venga Te voy a hacer mi equipo Y hacemos escondite con mi pick más 85 Y lo abrimos, ¿eh? Hacemos escondite con mi pick más 85 Ahora también Ya vamos a abrir todos los tres Y ese es mi equipo Ese es mi equipo, bro Ese es mi equipo Bueno, tengo cosas por ahí Que debería de meter Que son mejores, pero... Nah, por pruebas cosas Me mola mucho el TV El bicho mola Cuadrado ahí Pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Iniesta lo acabo de hacer nuevo Hay cositas ahí random Pero bueno, hay equipo Hay equipo, ¿eh? Hay equipo de ocho Pero hay cosas que estar random Contenido de rigurosa calidad, gente Contenido de rigurosa calidad Derky, voy a hacerme el sobre 20 más 84 Me da más cuando me lo haga Pero te lo vas a hacer hoy Y de alcancenio Sí, te lo abro Si sea el día que sea, te lo abro Pero es hoy o para cuando Chicos Vamos con mi pick Le he dado ya Derecho a izquierda, gente Derecho a izquierda, gente Derecho a izquierda Mira, ya sé No te conozco nada Pero a mí me vas a contar No me hacen gracia Así que mira Para tu casa Derecha A ver, vamos con la derecha Centro Cross 88 Oye, pues me vale Buena media Pierito, gracias por el follow Derky, sin que se entere la novia Nos casamos Eso se complica, ¿eh? Pierito, gracias por el follow Me lo imagina Derecha ya hemos abierto Y hay cross Cross no está mal 88 y media Pero no me vale No me vale 85 por aquí Goretzka Me suele meditar En 85 También estaba Pignando Y elegía meditar Porque me entraba ¿Qué opinas? Sí, mejor meditar Es que mi cuenta Es una mierda, gente Es que mi cuenta Es una basura O sea O sea, mi cuenta Pero ¿por qué sigo Hablando sobre mi cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué sigo Haciendo saberes De este tipo en mi cuenta? No lo entiendo Soy bobo Soy bobo Cada vez hago más Cada vez hago más Y nunca me toca nada ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un desgraciado O sea Voy a previsualizaros Estos sobres Voy a previsualizaros Estos sobres, gente Me acabo de estacionar mucho Me acabo de estacionar mucho ¿Por qué sale esta mierda En mi cuenta? ¿Por qué sale esta mierda De mi cuenta? Vamos a previsualizar esto A ver si hay suerte Es que me es que me doy el prime ¡Me ando en garo! ¡Oh, en garo! Ah, que esta vez más estacionada No en garo Vale, vale Vale, en garo Argelitos somos en garo Que esta vez más seleccionados Vale, vale Soy un desgraciado Soy un desgraciado, gente Soy un desgraciado absoluto Soy un desgraciado absoluto En los iconos no me está tocando nada, gente Bueno, para los de YouTube, gente Gracias por ver el vídeo Más que nada para que veáis algún que otro icono por ahí Habéis visto solo uno en el vídeo Pero igualmente, para que lo sepáis Me ha tocado también Vieira Y también ha tocado Henry, ¿vale? En los otros dos que hemos abierto Así que nada, gente de YouTube Gracias por ver el vídeo Dejad vuestros chupos Y suscribiros Y nos vemos mañana con más ¡Chau!